Llegó el día esperado por todos los fans de Full Metal, Alchemist y la película de Chicas Pesadas. Bien, ya tenemos nueva información acerca de Shingeki no Kyojin Fly ya que se había prometido la fecha de salida para el día de mañana. Este pequeño manga de 18 páginas será titulado como Bad Boy por Hajime Isayama. Shingeki no Kyojin Fly saldrá en abril del 2024 y es un libro que contiene ilustraciones a color entre otros sketches de Isayama que presentó en una carta muy emotiva donde explica lo importante que es publicar pues estas partes a color. Pero también se ha publicado como el volumen 35 de Attack on Titan, es decir que contaríamos este capítulo de Bad Boy como un capítulo extra y es que tiene la mitad de la duración de un capítulo de manga. Los capítulos de manga solían durar 45 páginas aproximadamente y este durará 18. No se sabe si contará lo que ocurre después del manga o serán elementos que el mangaka quiera contar. Eso lo averiguaremos hasta el próximo año, lo que sí se sabe es ya el título de Chico Malo. También se promete que tendríamos un vistazo a lo que sería un borrador secreto del final ya que en 2018 se había presentado una supuesta viñeta que decía Eres Libre. Aquellos que hayan seguido la serie desde entonces pues recordarán que el borrador del final que vimos en 2021 ya con la separación de Wit Studio y con Mappa desarrollando la llamada temporada final pues Isayama nos presentó un último capítulo muy distinto al que nos había prometido cuando estaba en Wit por lo que este borrador podría ofrecernos un vistazo distinto al final original además de que según habría hasta cierto punto un rediseño, redibujo, no sé cómo explicarlo un remake del último capítulo pero dibujándolo un poco mejor esto se suma a varios rumores que dicen que el anime nos enseñaría un final con estos cambios por lo tanto las ideas del mangaka a lo mejor tuvieron ciertos cambios que pues a la larga terminaron por no asentarse y que van a cambiarse tanto en el anime como en el formato impreso original. Así que esta es la información que tenemos acerca de Shingeki no Kyojin Fly que ya ha salido a la venta o saldrá a la venta para el próximo mes en Japón para comprar pues lo que serían las preventas porque sale hasta abril así que aquellos que gusten vamos a dejar un tutorial de cómo pedir tu preventa japonesa de Shingeki no Kyojin Fly creo que por Amazon así que pues bueno esto ha sido todo se llama dejó un mensaje pues explicando lo importante que es pero pues esto ha sido todo lo relevante que tienes que saber.